Bienvenidos al mejor programa de la tarde, Pauta en Radio TV, dirigido por Diana Martans, en compañía de los periodistas Gina Buendía y Hugo Santaromila. Iniciamos ya. Muy buenas tardes amigos televidentes y amigos oyentes. Bienvenidos a Pauta en Radio TV. La verdad es que ya los extrañábamos mucho, ya eran dos semanas seguidas sin estar aquí con ustedes, acompañándolos. Fueron días feriados, pero hoy ya nos reintegramos y nos reintegramos con todos señores. Hoy les prometemos un Pauta en Radio súper interesante donde todos vamos a aprender, pero como siempre con agüita cristalina, refrescándonos con nuestra agua 100% panameña. Ya son 28 años en el mercado nacional que respaldan su calidad y además recuerden que el agua es salud, señores. Así que hay que hidratarse, tomar mucha agua y qué mejor que nuestra agua cristalina. Así que bueno, hoy vamos a dar inicio a Pauta en Radio. Me va a acompañar hoy mi colega Hugo Santaromita. Hola Hugo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Diana, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo están amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a esta nueva cita acá en Pauta en Radio TV. Hoy tenemos un programa extraordinario. Así es, vamos a dar inicio hoy a Pauta en Radio. Son las 5 de la tarde y un minuto. Está con nosotros el ingeniero Abdiel Pérez Dutari. Él está aquí a mi izquierda, señor director. Él nos va a acompañar esta tarde durante esta maravillosa hora. Y vamos a hablar de un tema que a todos, a todos en este país nos interesa y que de alguna manera buscamos la manera siempre de ahorrar. Y hay que ahorrar no solamente para que impacte positivamente en nuestro presupuesto familiar, en nuestro bolsillo, sino porque tenemos una deuda pendiente con el planeta, señores. Así que parte de toda esta dinámica que vamos a desarrollar con Abdiel Pérez es hablar un poco sobre la educación que debemos tener los consumidores de energía eléctrica para que eso se refleje todos los meses en nuestra factura. Bienvenido a Pauta en Radio, Abdiel. Cuéntanos un poquito. Bienvenido, Abdiel. Entiendo que tú eres el gerente general de una empresa que se llama Clima Activa en Panamá. Y me gustaría que nos ilustraras un poco de qué se trata la empresa, qué hace la empresa. Ok. De hecho, la empresa lo que busca es una dinámica de educación hacia el consumidor final. Hemos visto que uno de los problemas más grandes en cuanto al alto consumo se ve a los malos hábitos de consumo. Es por eso que si buscamos la manera de hacer una corrección de estos malos hábitos, la única manera y la única herramienta con la que contamos, llámese bien, es la educación. Educación e información. Entonces, básicamente estas son las estrategias que utiliza Clima Activa como empresa para desenvolverse dentro del país. ¿Cómo manejamos esto? Hemos creado un mecanismo en el cual mediante tres pasos logramos esta información. Hablamos de una auditoría de energía, que no es más que un desglose del consumo de cada uno de los equipos en una propiedad. Llámese residencial, comercial o industrial. Se manejan las tres partidas sin ningún problema. Luego de eso manejamos la parte del monitoreo. Un monitoreo de energía en tiempo real. ¿Por qué es necesario? Muchas personas siempre me hacen la pregunta, y me gusta utilizar ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo hacemos en la autopista? ¿Cómo hacemos para no rebasar el límite de la velocidad en la autopista? Claro, contamos con un velocímetro en el carro. Entonces, tenemos una referencia directa que estamos haciendo. ¿Cómo sabemos que tenemos que echar gasolina? Claro, porque tienes una guba que te dice que ya el carro necesita, se te prende una lucecita y todo lo demás. Es correcto. Sin embargo, entonces, reflejamos eso a la casa. ¿Cómo sabemos si estamos consumiendo debidamente la energía? ¿Cómo se controla eso entonces? Entonces, ahí nosotros integramos ese segundo paso, donde es el monitoreo de energía. Es un equipito bien sencillo, pequeño, relativamente económico, que lo que hace es que te muestra, pero no en kilovatios, no en voltios, no en amperios. O sea, son términos que nosotros manejamos, pero buscamos la manera de reflejárselo al cliente y llevárselo a dinero, a lo que las personas entienden. Entonces, de esta manera, el equipo muestra un consumo en tiempo real y un acumulado. O sea, que como quien dice, la persona puede ver su factura en vivo a la vez que ve su consumo. Por darte un ejemplo, una partida bien interesante, que es el tercer paso de nosotros, es lo que es la reducción del stand-by. Llámese ese consumo cuando no hay nadie en la propiedad. Nosotros ahorita mismo buscamos la manera de guiar al cliente hacia esa máxima reducción. Cuando ustedes salen de su casa, ¿cuándo está consumiendo su casa cuando salen de ella? O sea, eso lo pueden determinar, o sea, ustedes les enseñan a nosotros, los consumidores, cómo nosotros podemos dar una lectura de cómo se está consumiendo la energía eléctrica mientras estamos en el trabajo, por ejemplo. Correcto. De hecho, por darles el ejemplo puntual, a mí antes me pasaba, no tenía ninguna referencia. Hoy en día, yo no salgo de mi casa si esta no está consumiendo 3 centavos por hora, que hasta donde entiendo es el compresor de la refrigeradora. Pero la casa se queda sola, me imagino, ¿no? Cuando están mis hijas, por lo menos, se está usando la televisión, hay un incremento. Pero si yo me voy un fin de semana a la playa o algo, no estoy en la casa, me muevo, salgo a comer a donde sea, eso es el consumo de mi casa. ¿Te apagas la refrigeradora? No, 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 no. Esos son los 3 centavos. Es la refrigeradora. Lo único sería la refrigeradora en este caso. Es lo único que yo tengo encendido. Si yo dejo, por ejemplo, un enchufe metido en la pared, un regulador de voltaje, ¿eso consume energía? Sí, siempre es una de las preguntas que tenemos y me gusta deslozarlo bien sencillo. Básicamente tenemos los artefactos eléctricos y tenemos los electrónicos. Y los electrónicos. Llámese electrónico todo lo que utilice una baja capacidad de voltaje. Entonces, siempre tienen un transformador. Por ejemplo, la laptop, tienes el cable este donde tienes el cuadradito ese que básicamente... El televisor también, obviamente. El televisor internamente tiene un transformador. O sea, todos estos equipos que tienen una lucecita que están consumiendo. Por ejemplo, ya si hablamos un abanico que conectamos directo, eso no, porque es un equipo que ya funciona a igual a 120. Entonces, todos los equipos que funcionan en 120, cuando apagamos no hay problema. Pero lo que sea electrónica está consumiendo. Pero entonces uno podría, por ejemplo, y a lo mejor quizás esto es válido, tener una regleta, por ejemplo, donde uno pueda conectar ahí, que si la tostadora, que si la licuadora, que si la cafetera, o sea, ese tipo de artículos o electrodomésticos que uno usa en la mañana y de repente ya no la vuelves a usar al otro día, tenerlos todos en esa regleta y entonces eso tiene una lucecita que uno la prende y la apaga. Eso no sería también una manera de... De hecho, artículos como la licuadora que mencionaste, no. La cafetera, sí. Hemos visto que muchas personas tienen el hábito de que a veces hacen café a las 8 de la mañana y probablemente se queda la cafetera a mitad y se queda toda la mañana prendida. Eso tiene un consumo bastante alto. Por eso digo que si lo tienes todo en una regleta, este tipo de cosas, ya tú sabes que después que terminas de tomar el café, apagas la regleta porque ya no vas a usar más la cafetera, no vas a usar más la licuadora, no vas a usar más el hornito. Claro, claro. Ahí se te apaga todo. De hecho, a través del monitor, muchos clientes entendieron esta dinámica que el hecho de desconectar realmente representa un ahorro significativo. ¿Desconectar del todo? Desconectar, o sea, como si tuvieras la regleta. ¿Y qué pasaba? Que aprendieron a ahorrar energía, pero entonces tenían el problema que todos los días tenían que estar desconectando. Entonces nosotros integramos ese tercer paso junto con una regleta que es programable. O sea, que básicamente si uno trabaja de 8 a 5, la programa para que corte la energía en ese periodo, cosa que cuando uno llega a la casa, ya uno tiene energía. Ejemplo de este tipo de sistema en las cajillas de cable TV. Pasa mucho. Por ejemplo. Hagan la prueba, a los televidentes en su casa los invito a que hagan la prueba y pongan la mano encima de la cajilla de cable TV, aún estando apagada sin haberla encendida. Calientísima. Calientísima, es correcto, es correcto. Bueno, yo quiero que sepas que esa es una lucha permanente y eterna que yo tengo en mi casa todos los días porque yo veo la lucecita azul de la cajilla encendida. Yo apago las regletas, por ejemplo. Yo apago las regletas cada vez que no hay un uso de computadoras, de todo lo que esté conectado allí, se apaga. Dispensadores de agua. Dispensadores de agua, por ejemplo. Yo no uso cafetera eléctrica, sino colador normal, ¿no? Se calienta el agua y la echo de manera que por ese lado... Pero después de Clima Activa, cuando hace esa auditoría a una casa o a una empresa, ¿qué es lo que viene después de esa auditoría? ¿Cuáles son los consejos más importantes que se le pueden dar al usuario luego de esa auditoría? Lo dejamos después del cambio. Yo creo que, señor director, porque la verdad es que yo creo que la parte de todos esos tips y poder saber cuáles son realmente esos, si es la refrigeradora, la estufa, la lavadora, yo me imagino que todo eso, a través del tiempo y con la experiencia, ustedes han podido determinar qué es lo que más consume y cómo podemos hacer para que ese consumo se baje. Pero eso lo vamos a ver cuando regresemos del cambio. Y también quiero anunciarles que está con nosotros Edilberto Esquivel, él es el gerente de hidrometeorología de ETESA. Lo dije bien, ¿verdad? Hidrometeorología, hay que decirlo suavecito. Él está callado, pero va a hablar. No, pero hay que decirlo suavecito. No, pero es que ya lo que vamos a hablar con el ingeniero Esquivel, ya estamos hablando de proyecciones de cambio climático, estamos hablando del fenómeno del niño, y hoy ya estamos hablando de cosas a nivel macro que también son muy importantes y que van ligadas al tema de lo que hacen los amigos de Clima Activa, Piel Pérez. Pero de todo eso vamos a hablar cuando regresemos del cambio, así que no se vayan. Ya volvemos con Pauta en Radio TV.